¿Quién es Lidia? Sí, se llama... ¿Que quién es Lidia? ¿Quién es Lidia? Lidia se llama aquí. ¿Tú te crees que yo necesito esto? Apareces por la noche a mediodía cuando te da la gana. ¿Quién es Lidia? Dime ahora mismo quién es Lidia. ¿Dónde crees que estás? Mira, que ayer por la noche no estuve con buena chica, estuve con Pari, ¿vale? ¡Eso imbécil! No es ningún imbécil. ¿Que quién es Lidia? Lidia es la chica que le gusta Pari. Hay un montón de chicas que nos escuchan. Chicas deseosas de encontrar su alma gemela. Y quizás seas tú. No te preocupes, ya he encontrado la manera de aceptar la decadencia de este mundo. ¿Y se puede saber cuál es esa manera? Si quieres puedo darte más detalles. Te escucho. No podéis hacer nada por mí. ¿Por qué dices eso? Porque hoy mi arma va a dispararse por última vez. Félix. ¿Cuándo ha salido? ¿Que cuándo ha salido? ¿Que te está buscando? ¿Quién es ese Carlos? No es nadie. La acabo de conocer. Sí. Pues allá afuera me ha estado comentando lo bien que folla. Si es que estás enfermo. Eso es mentira. Elena. Hola. Soy Sara. Pensaba que llevabías por la tarde. Pasa, pasa. Bueno, ya sabes que yo estudio flauta en el conservatorio. Y cuando no estoy con mi novio... La finca es tranquila. Me equivoqué y entré en el número 6. Ah, sí. Ahí vive un chico también, vive solo. Yo lo he visto pocas veces, es un poco raro. Por lo demás, en la finca gente mayor y un matrimonio. Imagínate el día de su boda. Yo sola en una habitación con ella. Ajustándole el velo, ahuecándole el vestido, intentando decirle que nunca ninguna chica ha estado jamás tan preciosa. Y mi miedo es que ella esté pensando, ojalá mi madre estuviera aquí. Es estreñidita. Entonces eso de los gasecitos la pone mala, porque es que toda mi familia es estreñita. Mi hermana es estreñidita, mi tía es estreñidita, mi prima Loli es estreñidita. Así que la pobre es estreñidita. Y con eso lo pasa fatal. Le he pasado al gel del tránsito lento, figúrate. Bueno, ahora ya está un poquito a sueltecita, ahora ya tiene como caquita líquida, es amarillita. Ay, pobre santa, si vieras. ¿Sabes qué pasa también? Que es que tengo poca leche. Así que tengo que andar exprimiéndome la teta. Bueno, perdón. ¡Qué tontería! La gente de Orlando ha matado a 12 personas en lo que va de año. Venden droga en distintas zonas de la ciudad. No sé nada de eso. Solo pongo copas. Ahora ya lo sabes. ¿Conoces a Katy Espósito? Uy, con los maricones no se sabe. Mi primo tenía un colega, pero muy colega, y un día están por ahí de pedo y de repente le planta un beso en los morros y le empieza a decir que si tú me gustas mucho, que si te lo quiero comer todo, acojonante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!